Pero no No Pero no Pero no Pero no Y piensa que me 7001 Y piensa que me sough' hacer feliz Pero no Y piensa que me tengo camera baby Pero no Y piensa que me iso hacer feliz Pero no Hoy piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Hoy piensas que me sabes ser feliz, pero Hoy piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Hoy piensas que me sabes ser feliz, pero Hoy piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Hoy piensas que me sabes ser feliz, pero Pero Hoy piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Hoy piensas que me sabes ser feliz, pero Hoy piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Hoy piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Hoy piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Hoy piensas que me sabes ser feliz, pero Hoy piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Pero amor, pero amor Yo pienso que me tenia como que era baby Pero amor, pero amor, pero amor Yo pienso que me tenia como que era baby Pero amor, pero amor Gracias.